Estos estudiantes, venidos de diferentes puntos de la geografía peninsular, colaboran pintando las paredes de esta guardería de Morrojable. Se trata de la segunda edición de Ruta 7, un proyecto que busca fomentar el contacto humano entre otras culturas. Creemos que es muy importante que los chicos y las chicas que vienen en Ruta 7 conozcan gente local, hagan actividades con ellos y puedan dar y recibir. El contacto humano es muy importante. Una experiencia que muchos de ellos califican ya de única. Está siendo espectacular conocer tanta gente nueva, diferente y también a la vez parecida. Vine con la idea de vivir una experiencia, de conocer las islas, conocer gente, pero está siendo algo elevado a la enésima potencia. Es indescritible. A mí me pasaría un año haciendo esto. Estos estudiantes visitarán un municipio de cada una de las Islas Canarias, donde harán trabajos para la comunidad a cambio de alojamiento. Cuando pueda estar por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, únicamente.